Una persona a la que trasladaban para recibir atención en una clínica del centro de la ciudad falleció justamente a las afueras del lugar, en la calle San Luis Potosí. La persona fallecida quedó al interior del vehículo particular donde era trasladada. Al lugar arribaron unidades de emergencia que constataron que la persona ya no presentaba signos vitales. El lugar fue acordonado en espera de que las unidades de la Fiscalía y la Unidad de Servicio Médico Forense pudieran llegar a la zona para trasladar el cuerpo para realizar la necropsia de ley. La circulación fue suspendida en la zona y el servicio de algunas oficinas de gobierno que están en la zona fueron también suspendidos momentáneamente. Mientras concluyen los trabajos por parte de las autoridades competentes, hasta el momento no ha sido informada la causa del deceso. Para más de acá, Antonio Velázquez. Gracias. 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 Gracias.